Hola chicos y chicas espero que estén muy bien Como ustedes saben como es mucho Hoy día les traigo Un super 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 Video Pero antes de comenzar con este video Me voy a presentar por los que no me conocen Yo soy 3 Bueno Ante todo de eso Como dice el titulo Hoy ya les voy a decir De como comienzo mis clases virtuales Era para decirles De la semana 1 y del día 1 Lamentablemente no se pudo grabar Hacemos un Así no No se olviden Vayan a ver mi video Dejaré el link en la descripción Y sin nada más que decir Continuamos Vamos continuamos Antes que me olvide les quería decir De que Mis clases de la semana 2 Se van a empezar a las 7 Hasta las 12 de la tarde Se dice Hasta las 12 Y estoy muy preocupada Chicos se me ha preguntado ¿Ustedes oyen bien con este Audífono? Porque es un audífono O micrófono Y yo No escucho bien Acabo de ver el video Y no se escucha bien Prefiero con mi otro audícola Déjenme en los comentarios Si es que se escucha bien Con este de acá Nos vemos Ya recto Bye Chicos Acabo de terminar mis clases Y no pude grabar Me sube tomar a mi pelo Y bueno Me tocó hoy día Inglés ¿Qué es esto? Aunque No soy inglés Soy malísima en inglés Pero me ayudó Pero se me importa Ignoren a estas chicas de atrás Está estudiando Y aún Ella estudia todo el día Bueno No pude grabar eso hoy día Porque estuve transmitiendo En mi celular Pero mañana sí Mañana creo que me tocaba Arte De PCC Y no sé qué más Pero las voy a grabar Hoy ya no les pude Ayer tampoco Es mi portafolio Así que Nos vemos Mañana Bye Si sus nombres aparecen en este video Dejen en los comentarios Estaré saludándoles en un próximo video Bueno chicos Espero que les haya gustado este video No se olviden Suscribirse a mi canal Y aprieten la campanita Para que si yo les avise Cuando yo subo un nuevo video Estaré subiendo Los domingos Una vez a la semana Y creo que No sé si subiré No un video Sobre mi página de Facebook Pero estén atentos Que yo estaré subiendo Por ahí Ok Estaré avisando No se olviden seguir En mis redes sociales Que Que estará apareciendo Por aquí Tocotoc Tocotoc Bueno Sin nada en mi cara Porque está feísimo No me gusta Pero igual ¿Qué se puede hacer? Aunque mi pelo está un poco Feito Pero igual No importa Y nada en el oído Les puse blanco y negro Porque así salen lejos Bueno Y así nada más que decir Así sin nada más que decir No olviden que yo soy Trey Este es mi canal de YouTube Vamos a ponernos El audio Ok Espérate Ahora sí estamos listos Para despedirnos Algún día les voy a grabar Un video Así Haciendo Jugando Free Fire Pues si quieren Todos esos videos Emocionantes Comenten acá abajito Que nuevo video Quieren ver Para un próximo video Así que No se olviden Ir a mi página Ok Así que sin nada más que decir No vamos Así que Bye No se olviden 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 Gracias.